¿Qué es la legislatura provincial? Finalmente la legislatura provincial sancionó la ley que modifica la estructura que tendrá el Poder Ejecutivo Provincial en lo que será la gestión del gobernador electo, Paul Jalil, que asume el próximo lunes 9 de diciembre. Conocidos los funcionarios que ocuparán cada uno de estos 17 ministerios, hay algunos detalles a tener en cuenta. Detalles muy interesantes, Jalil se duplica la cantidad de ministerios, pasa de los 8 actuales a los 17, y de esos 17, 8 van a quedar en manos de lo que podríamos denominar el Jalilismo Parabar Negro, el embrión de lo que va a ser el Jalilismo Parabar Negro, al peronismo le fascina esto de estar reservando. La transición ha sido bastante, ha sido muy pacífica, muy consensuada con la gobernadora Corpachi, pero bueno, cubre 8 casilleros de los 17 que va a contar el nuevo organigrama ministerial, 8 con la tropa propia. Y por ejemplo, este sería el caso de Aldo Sarkir, que ocupará el cargo de Ministro de Planificación y Desarrollo. Claro, Aldo Sarkir es un hombre muy importante, un brazo derecho, podría decirse, de Jalil, dentro de la municipalidad, va a ocupar la cartera de Planificación y Modernización. Sí. Luego tenemos el caso también de lo que será el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Hay un hombre muy importante, ha sido cofundador, fundador de lo que se llama la renovación peronista, que es el sector desde el que surgió Raúl Jalil, desde donde inició su carrera política Raúl Jalil. Moreno está actualmente como Senado por la capital, va a pasar a ocupar la cartera política del equipo de Jalil, que tiene un mayor perfil político, un mayor perfil de armador, y bueno, vuelve a esa función que ha sido la que ha desarrollado históricamente Moreno dentro del peronismo, en los distintos sectores por lo que ha pasado. De hecho, un hombre con bastante presencia en el interior de la provincia y ha acompañado a Raúl Jalil, justamente en la campaña en el interior provincial, donde, según lo marcaban en las encuestas, antes de las PASO todavía no era muy conocido, no tenía una imagen fuerte de Raúl Jalil. Una agenda muy importante, la del doctor Jorge Moreno. Otro hombre cercano también ocupará lo que actualmente se llama Ministerio de Obras Públicas, pero que será Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Se trata de Eduardo Nieberle, que es el secretario de Obras Públicas actual de la municipalidad, un hombre también de estrecha confianza del gobernador electo Raúl Jalil, que viene trabajando con él en el municipio durante prácticamente toda su gestión. Seguimos. Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. ¿Quién lo ocupará ese cargo? Se llama Alberto Cosicchi, que fue secretario de Servicio Público de la Municipalidad de la capital, luego salió de ese cargo, pero fue un hombre de permanente consulta de Jalil durante su intendencia y ahora va a pasar a cobrar un mayor protagonismo, una mayor visibilidad en el nuevo gabinete. Bueno, en la gestión de Raúl Jalil ha creado un Ministerio de Inversión y Desarrollo y allí también estará una persona muy cercana a Raúl Jalil y en la gestión que tuvo a cargo de la Municipalidad de la capital. Se trata de Susana Peralta, que es la actual Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la capital, una persona a la que Jalil tiene muchísima confianza y la va a poner al frente de esta nueva cartera. La Secretaría de Estado de Seguridad Democrática actual se convierte en Ministerio de Seguridad. ¿Quién estará allí? Ahí va a estar Hernán Martel, el secretario de gobierno de Jalil, fue sucesor del intendente electo por la capital Gustavo Sadi. Gustavo Sadi fue secretario de gobierno cuando Jalil inició su gestión como intendente, salió de ahí para pasar al Ministerio de Gobierno de la provincia de Gustavo Sadi y fue reemplazado por Martel, que desde entonces está a cargo de esa área en la Municipalidad. Pasa al Ministerio de Seguridad en la provincia, donde usted tiene un dato interesante. ¿Hay previsto qué? Hay previsto una gran inversión en tecnología justamente para mejorar el servicio y para contribuir a la tarea que día a día llevan adelante los efectivos policiales. Es una inversión que vendrá bastante bien para la fuerza policial y que dotará de bastante tecnología a la policía de la provincia de Catamarca. Bueno, nos quedan dos ministerios más. Las actuales secretarías de Turismo y Cultura se fusionarán en un ministerio justamente de Turismo y Cultura. Y va a estar ahí Luis Maguesín, que está a cargo del área de Cultura actualmente de la Municipalidad del Capital. Sí, luego continúa un desmembramiento que ha propuesto el licenciado Raúl Jalín de lo que actualmente es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Se va a convertir en un ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Y quién estará allí a cargo? En Ciencia y Tecnología va a estar Eugenio Rosales, que está trabajando actualmente en la Municipalidad, en un área que tiene funciones similares. Son ocho carteras de las 17 que van a componer el gabinete. Acá, digamos, en la conclusión que se puede sacar, estas ocho carteras es donde va a poner sus paradares negros, ¿verdad? Sí. Gente de más estrecha confianza. En el resto hay gente que viene de la gestión Corpachi, que va a continuar en sus tareas, salvo el ministro de Educación, que es el intendente de Pomano, Francisco Gordillo, pero el resto viene desarrollando tareas dentro de la Administración Corpachi. En ese sentido, de estas ocho áreas podemos extrapolar dónde piensa asentar Cali el inicio de una gestión para imprimir identidad propia, digamos, a su gobierno diferenciado de Lucía Corpachi. Son apenas detalles, tenemos cómo se irá desarrollando esto con el transcurso del tiempo, pero son indicios importantes cuyo alcance vamos a ajustar mejor una vez que el gobernador asuma y dé su mensaje a la Asamblea Legislativa. En este diseño, Mariana, es engañoso suponer que la multiplicación de ministerios implica una dispersión. En realidad hay una fusión de funciones, una concentración de funciones en manos de un solo funcionario, que va a ser el ministro del área. Acá hay una sola excepción, que es el área de producción, que se va a desdoblar en un ministerio de Agricultura y Ganadería, que va a estar a cargo de Daniel Celarayan, Celarayan, y un ministerio de Industria, Comercio y Empleo, que va a estar a cargo de Lisandro Alda, que actualmente es funcionario en producción. En el resto se dan unificaciones de funciones en manos de un solo funcionario. Caso concreto, Cultura y Turismo, que va a estar en manos de Mago de Sin, caso concreto, el IPB y la Secretaría de Vivienda, que se va a convertir en un solo ministerio de Vivienda y Urbanización, y que va a estar a cargo del actual secretario de Vivienda Fideszal. El otro caso concreto, y que genera alguna polémica, es el de Desarrollo Social y Deporte. Deporte va a dejar a ser secretaria, va a quedar dentro de la órbita de Desarrollo Social, que va a estar en manos del actual ministro de Gobierno, Marcelo Rivera, hombre de Luis Barrio Muevo, eso también es un dato importante, continúa el ministro de Gobierno dentro de la gestión Jalil. Y esto dio lugar a alguna polémica, porque yo diría que se decía que lo desgerastizaba al deporte, va a dejar de ser política de Estado, pero en realidad se le incluye dentro de lo que serían las políticas de inclusión social. Claro. Fue uno de los cuestionamientos de la oposición, al menos en la Cámara Baja, y justamente desde el oficialismo, lo que explicaron, y además para llevar tranquilidad también a los deportistas catamarqueños, es que no se le está quitando jerarquía, sino justamente se lo está jerarquizando al convertirlo en el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes. Hay un gatito interesante para señalar, la Secretaría de Deportes fue el área y el instrumento político de crecimiento del electo senado por la capital, Maximiliano Brume, y va a entrar, va a dejar de tener la jerarquía de secretaría para consensuar o coordinar políticas dentro de lo que sería Desarrollo Social. Claro, como Secretaría Brume tenía dependencia directa de la gobernadora de la provincia, ahora como Ministerio, quien sea Secretario de Deportes tendrá... Se va a reportar... Al ministro. Al ministro. ¿Qué significa este diseño? Mayor eficiencia, suponen que lo han elaborado, y licuar algunas internas o cortocircuitos que impactaban en la calidad de gestión. Los más evidentes se daban, por ejemplo, durante la organización de la fiesta del poncho, entre las áreas de cultura y turismo. Podía suponerse que había alguna... Se podría mejorar la coordinación de la política de vivienda, sumando al IPB con la Secretaría de Vivienda. Así que, bueno, en este sentido se explica cuál es la idea, cuál es conceptualmente qué es lo que quiere acercar. El otro dato interesante es que la mayoría de los ministros jalilistas paladar negro, del embrión del jalilismo que empieza a crecer a partir de ahora... ¿Lo denominarán así, jalilistas paladar negro? Ya lo denominarán así, ultra-carnilistas, jalilistas... ¿Uno, el cortocismo bobo también en algunos medios? Todo, todo, bueno. El peronismo va a empezar a designar rápidamente, a designar identidades y a establecer bando, porque es un ejercicio muy fascinante dentro del peronismo, que ocupa largas bolas en las mesas de café. El dato interesante acá es que la mayoría de los funcionales y de los ministros tienen un majísimo perfil político. Sí. Las excepciones en este caso son, bueno, Jorge Moreno, que es un hombre de la política, que se ha hecho en la política, y el que va a ser secretario de Seguridad, Hernán Martel, que en algún momento coqueteó o jugueteó por la posibilidad de ser candidato a intendente de la capital. Son las dos excepciones. Sí. Del resto, Niedre, Recosí, Izalquí, Susana Peralta, Mauvecín, Rosales, no han mostrado nunca, ni han declarado nunca, ni en hechos públicos nunca, intenciones de ocupar cargo electivo o de postularse para dar algún puesto, cosa que no ocurre con muchos de los otros integrantes del ambiente que viene de Corpacha. Si manejo el doctor Fidel Sáenz, que va a ser ministro de Vivienda y Urbanización, o el mismo ministro de Educación, Francisco Bordillo, que es intendente ya desde hace varios mandatos. Claro, o Marcelo Rivera. Que juega en política, o Marcelo Rivera, que ha sido diputado, que tiene un perfil político más alto. Así que estos son los indicios que podemos sacar de este gabinete. Pero sin duda han mostrado mucha gestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rosales, quien será la ministra de Ciencia y Tecnología, ha habido un gran impulso al Centro de Innovación y Desarrollo del municipio de la capital durante la gestión de... Bueno, y además es una creación también de Raúl Jalil, ¿no? Claro. Estas áreas son donde Raúl Jalil va a sentar en el inicio de su gestión para imprimir una identidad propia y empezar a diferenciarse de Lucia Corpacha, lo cual no implica ninguna pelea, sino que es una cuestión lógica de la evolución política. Asume Raúl Jalil, el próximo 9 de diciembre y sin lugar a dudas comienza una nueva etapa, más allá de que pertenece al mismo partido político, al mismo frente electoral, pero comienza una nueva etapa en la provincia de Catamarca y todo lo que suceda te lo vamos a contar en Detrás del Debate Fundo del señor Diego Varejo.